A día de la fecha, personal de la comisaría de Baigorria, ante el llamado telefónico, concurre a ruta 36, al kilómetro 636, donde se habría producido un despiste y posterior vuelco de un vehículo, tratándose de un Renault Megane. Una vez constituido en el lugar, se procede a efectuar asistencia al conductor del rodado, siendo el señor Jonathan Traico, de 30 años, quien era acompañado por la señorita Sofía Flores, de 21, resultando esta última con lesiones de carácter leve que motivaron su traslado hasta el hospital de Río Cuarto, donde permanece en observación. Bueno, ¿se pudo operitar? ¿En qué condiciones se dio? ¿Chocó con alguien? ¿Con algo? Se trata de establecer cuál habría sido la circunstancia. Este vehículo se conducía en sentido norte-sur, es decir, hacia la ciudad de Río Cuarto, y bueno, por razones que se tratan de establecer, despista de la carpeta asfáltica, colisiona contra un árbol que se encontraba a la vera de la ruta y posteriormente se ocasiona el vuelco, resultando con daños materiales sobre el vehículo y lesionada la compañía.